... Cada uno de los que estamos representando a nuestros gobernados vemos por los problemas de nuestros municipios, pero en Tecamachalco también necesitamos voltearnos a ver, darnos el apoyo total para que demos esos resultados que siempre se requiere como sociedad tecamachalquense. No va a venir de fuera, solamente nosotros vamos a solucionar nuestro problema. Tenemos el problema del agua potable. Hasta la fecha, pues nadie, de nadie, me ha apoyado para poder yo liberar ese pozo que tenemos en el cuijo. Ya tenemos el pozo, tiene 35 litros de agua por segundo, pero en Tecamachalco acostumbramos a criticarnos y a pegarnos los golpes bajos cuando en realidad tendríamos que hacer es sumarnos todos, ir a ver qué podemos hacer por ese pozo y ya suministrarnos de agua, porque ya lo tenemos y estamos haciendo lo posible en compañía de mi cabrindo para poder traer ese vital líquido y que Tecamachalco, pues mitigue un poco su sed. Eso es lo que estamos haciendo también y creo que antes de mi informe de gobierno yo debo de tener equipado ese pozo. Pero necesito del apoyo de todos los tecamachalquenses y de toda la gente que se requiere. Yo estoy pidiendo gritos el apoyo del centro de la ciudad. No puede ser que en Tecamachalco Tienes Saturnino, que es de San Mateo Tlaixpan y que gracias a los tecamachalquenses y para mí un privilegio ser presidente y ser el primer tecamachalquense en representar a nuestro municipio no puede ser que los ciudadanos del centro me dejen solo a la hora de iniciar una obra en la Tres Sur pues nadie acudió. Entonces, pues un gobierno sin gente no es un gobierno pero en las críticas pues duro y con todo y no se trata de que hagamos lo del cangrejo de que el que ven que avanza hay que bajarlo porque como pueblo tecamachalquense lo que tenemos que hacer es apoyarnos es estar presente para ver si el presidente en verdad está haciendo las cosas o está desviando el recurso o se está robando el dinero pero es importante que los ciudadanos estemos presentes porque solamente así vamos a vigilar que nuestras autoridades ustedes hagan lo correcto por eso en muchas partes del país los presidentes se vuelven ricos porque los ciudadanos no los vigilamos y tenemos la obligación de vigilarlos para ver qué hacen o qué no hacen o qué se llevan y para ser presidente hay que tener disposición y hay que tener vocación y lo único que pido a Tecamachalco es que me dé su respaldo total porque cuando yo termine mi gestión como lo dije alguna ocasión voy a entregar a Tecamachalco transformado lo voy a entregar con vialidades primarias de primera y vamos a entregar los resultados que en campaña dijimos y vendrán los tiempos políticos en donde dirán si lo cumplió o no yo traigo mi programa de trabajo desde mi campaña y lo voy a presentar para ver cuánto cumplimos y qué nos faltó que estoy seguro que no me va a faltar nada a las comunidades les he apoyado al 100% y hemos dado todo entonces lo único que requiero aquí en la ciudad es que nos apoyemos de verdad que hagamos que Tecamachalco sea un apoyo fluido hacia el gobierno que no sea nada más para criticar o que no sea para tirar la mano o tirar la piedra y esconder la mano no se trata de que nos fortalezcamos y con muchísimo gusto yo creo que vamos a hacer las cosas mi gobierno está estable todos mis compañeros regidores están en la mejor disposición de tomar las decisiones a favor de nuestro municipio y creo que en ese sentido vamos construyendo y vamos construyendo bien necesito el apoyo de todos los ciudadanos para que también estemos en pláticas con el regidor de gobernación en el tema de seguridad mi regidor siempre ha estado con la disposición y estamos siempre atendiendo 12, 1, 2 de la mañana aunque ustedes no lo crean estamos pendientes de lo que sucede en Tecamachalco que muchas veces los ciudadanos también nos respetan a la autoridad y muchas veces piensan que en Tecamachalco no hay ley si la hay y los que se sienten agredidos a veces es porque las reglas que se tienen en vialidades no se obedecen no se acatan y desde luego que la ley o la autoridad tiene que ejercer los reglamentos para que haya orden en nuestra ciudad yo por eso estamos en la mejor disposición como gobierno de seguir generando progreso un tema que generaba polémica que decía en mi campaña que el progreso está de regreso lo dije y lo sigo diciendo en 2008 o 2011 mi gobierno marcó un parteaguas de cómo se hacen los trabajos de cómo se hace y cómo se tiene voluntad de hacer las cosas y en el 2014 o 2018 por eso ese fue mi eslogan de campaña el progreso está de regreso y se los voy a dejar demostrado y dejo y voy a dejar la tarea a alguna ocasión porque esto se termina y voy a dejar la meta o las metas para que me supere el que venga así de sencillo porque eso solamente va a quedar estampado ahí en la calle y todo lo que se tenga que criticar o se tenga que decir pues solamente lo que hablará por mí será el trabajo que nosotros dejemos esas áreas verdes las debemos de cuidar porque en Tecamachaco lo dije no hay agua pero si hay dinero para regar las áreas verdes que no se diga que porque no hay agua no tenemos áreas verdes si tenemos áreas verdes y si hay recurso para regar las áreas verdes de aquí esta obra que vamos a iniciar el día de hoy que son 6.815.966 pesos que se van a invertir en dos meses la construcción de este boulevard la meta son 12.600 metros cuadrados de pavimento asfáltico que se va a hacer a partir de hoy dos meses y espero que no más tardar de 20 días le demos inicio al boulevard cuatro carriles también que van donde termina aquí el rastro municipal hasta el primer tronque a la pista aquí antes de llegar a Tzuapan a cuatro carriles eso ya lo veremos de qué inversión es es de una inversión totalmente fuerte y yo espero que con estos trabajos nuestra ciudad se vea beneficiada de manera directa también quiero pedirles ese respaldo total va a cambiar de manera contundente todas esas vías de comunicación porque van a valer la pena como gobierno que lo hagamos pero sobre todo que va a valer la pena para los tecamachalquenses porque vamos a mejorar nuestra imagen urbana porque se tiene que notar que hay gobierno en Tecamachalco y porque se tiene que notar que hay acciones contundentes a favor de mi ciudad y quiero decirles que hoy todavía con muchísimo gusto me siento más tecamachalquense que muchos que se encargan de hacer sus críticas las críticas las recibo que sean constructivas para que hagamos más progreso que las críticas no nos dividan y sobre todo que la voluntad de cada uno de nosotros haga más grande a nuestra ciudad por eso con estas acciones seguiremos generando más progreso seguiremos generando más acciones a favor de Tecamachalco para que sigamos transformando no nada más a Tecamachalco sino también como parte del municipio como parte del estado de uno de los 217 municipios Tecamachalco es el catorceavo en importancia pero en acciones debe de ser de uno de los primeros que se note en todo el estado y quiero que Tecamachalco se vea progreso se vea trabajo pero sobre todo que se vea la unidad de todos los tecamachalquenses y de todos los actores políticos que hoy necesitamos demostrar aquí en Tecamachalco buenas tardes y vamos a darle inicio a la construcción de este boulevard ¡Gracias!